¿Qué tal amigos? Yo soy Saucedo, espero se encuentren bien. Por primera vez en este canal haremos el review de un plugin VST o amplificador virtual, como le quieran decir, ya que acaba de salir este Mesa Boogie Mark II C+, desarrollado por la marca Neural, que muchos de ustedes sabrá que esta marca nunca falla con un plugin o un VST. Y obviamente este plugin emula un Mesa Boogie Mark II C+, que es un amplificador mítico usado por Kirk, James, John Petrucci de Dream Theater, Prince, Steve Lucather de Toto, Nils Kohn de Journey, entre muchos más. Creo que hasta Lamb of God lo usa, no estoy tan seguro, pero creo que sí. Creo que la mayoría conocemos este amplificador por ser el amplificador que se usó para grabar el Master of Puppets y ahora está a nuestro alcance gracias a Neural. Ya ha habido otras emulaciones como la de Amplitube, creo que también tiene la licencia de Mesa Boogie, pero no estoy tan seguro. Algunos dirán que 99 euros es algo caro, pero tomando en cuenta que para empezar este amplificador no lo vas a encontrar muy fácil, y en caso de que lo encuentres no creo que baje de 3000 euros, la verdad como nunca lo he visto no sé cuánto podría valer. Pero imagínense de 99 euros a 3000 euros, pues que ganga ¿no? Vamos a hacer un recorrido por este plugin para ver qué características nos ofrece, que es muy parecido a todo lo de Neural, pero por si alguien no lo conoce vamos a verlo todo. Pero antes quiero invitarte a seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok, ya que ya hago encuestas sobre el contenido que habrá, y también subo contenido de este estilo. Y si gustas apoyar al canal te dejo el Patreon aquí abajo por si te quieres unir a la familia. Ahora sí, vamos al amp. Una vez abriendo el amp, esto es lo primero que sale, esto es así por default completamente. Así sonaría mi guitarra a la interfaz con el amplificador apagado. Y si prendo el amplificador, esto es lo primero que podemos escuchar. Realmente con abrirlo ya podrías estar tocando y tener un buen tono, pero vamos a resetear todo para ir viendo qué es cada perilla y qué podemos ir modificando. Ahorita está todo en flat o en plano o todo en 5, como lo quieran ver. Y suena así. De hecho este tono así completamente flat ya me gusta para un rock clásico. Empezando por esta perilla de volumen 1 que es prácticamente nuestra ganancia. Por ejemplo si la bajamos pues no vamos a tener tanta ganancia. Si la subimos vamos a aumentar el drive. Vamos a dejarlo ahí por 7 y medio. Estas tres perillas son lo que habitualmente encontramos en un amplificador. Agudos, graves y medios. Vamos a ver qué tanto nos afecta bajándolo todo y subiéndolo todo. Estos serían los agudos hasta abajo. Y esto los agudos hasta arriba. Si se pone más filoso el sonido. Vamos a dejarlo en 5, graves vamos a bajarlos todos. Y los subimos. Vamos a ver qué tanto afecta a la perilla de medios. Me impresiona que estas perillas de ecualización también afectan la ganancia. Es decir si bajamos los medios suena un poco más clean. Pero si las subimos ya sería más drive. Y esto no precisamente por saturación digital. Sino así me imagino que responde este amp. Porque no estamos saturando en ningún momento. Esta perilla de master es nuestro volumen por así decirlo. Aunque aquí también tenemos ese volumen. Es como una fusión de ganancias. Esta es más como el digamos el volumen final. Y esta es como la ganancia principal. Pero se afectan entre sí mismas. Por ejemplo si yo bajo esta perilla. Aunque esta la tenga arriba no va a sonar con tanto drive. Si le subo ya se van a combinar más los drives. Después tenemos esta opción de pull en algunas perillas. Y se llama pull porque en el amplificador real jalas la perilla y ya te da otro tono. Más que te dé otro tono cada uno tiene una intención. Por ejemplo aquí en volumen añade un poquito de high end. Como esos aguditos. Por ejemplo esto sería sin el pull. Y esto sería con el pull. Es como más nivel de entrada del high end o de los agudos. En los graves es algo similar pero con el low end o con el grave. Como que le da un empujón a esos graves. Sin Con De hecho aquí ya empieza a ser una distorsión un poco medio fus. En el pull de master también es como un push en el low end. Aquí dice profundidad. Entonces es como para ser un poquito más gordita la guitarra. Sin Con el pull Después tenemos estas perillas que están desactivadas. Que activamos pues jalando la perilla pero pues aquí es digital. Y esto es lo que sería el otro canal del amplificador que es el canal lead. Vamos a ver cuánto cambia el sonido. Ahora en canal lead. Tenemos este lead drive que es nuestra ganancia del canal. Si lo bajo sería un poco más clean. Y si lo subo sería más drive. Que de hecho aquí está el truquito para los tonos de metal en este canal. Que así como está ahorita como con un tono medio fussy me suena al tono del rusting piece. Y esta perilla sería nuestro equivalente a este master pero del canal lead. Que también tiene la opción pull que aquí nos estaría empujando los agudos un poquito. A comparación del otro master que nos está empujando un poco más los graves. Y cuando activamos el canal lead ya podemos hacer uso del pull del treble. Si se dan cuenta si lo apago no podemos hacer ese uso. Pero en el canal lead sí. Entonces como pueden ver con la pura zona de perillas es una infinidad de posibilidades. Podemos tener yo creo que desde un tono muy jazzy, muy drive. Hasta un tono super thrasher o super death. Creo que es de los amplificadores más versátiles que he podido usar. Obviamente virtual en la vida real jamás me he encontrado uno. No he mencionado que Neural te da la posibilidad de probarlo por 14 días. Que es justo lo que estoy haciendo. Si apretamos esta figura nos manda atrás del amplificador en donde tenemos presencia y reverb. Vamos a ver qué tanto afecta la perilla de presencia. Presencia en 0 Presencia en 10 Y vamos a escuchar el reverb Es una reverb muy spring o muy shimmer. He visto que este es el reverb que trae tal cual el amplificador. Entonces pues parece que sí lo emularon bien por lo que he visto en otros reviews del amplificador real. Nos da la opción de poder cambiar el transformador de la etapa de poder me parece. Esto sería con el de arriba. Y esto sería con el que dice class A. Como que me limpia un poquito los medios pero siento que se escucha como más quedito. Yéndonos a esta parte es un ecualizador de 5 bandas. Vamos a ver qué tanto afecta 60 Hz. Esto en 0 Vamos a subirlo drásticamente para ver. Vamos a bajarlo todo. Vamos a ver 240 Hz. Super boxy. Me gusta mucho quitar estas frecuencias porque siento que se empieza a limpiar un poco la distor. Por ejemplo en 0. Vamos a ver 750 Hz. Arriba. Hasta abajo. 2200 arriba. 2200 abajo. Y vamos a ver 6000. Abajo. Te quita como ese sizzle o ese seseo de la guitarra. Y este EQ te da aún más posibilidades de hacer un tono. Ya sea desde lo medioso hasta lo scoop. Ahora sí que como a cada quien le gusta. Yo voy a hacer la forma típica de la V. Que es un tono muy metálica. Que sería algo así. Si bajo este switch se apagaría el EQ y así podemos comparar el tono. Así suena con el ecualizador prendido. Y así suena con el ecualizador apagado. Y si lo subimos a donde dice EQ auto. Lo que va a hacer es que el ecualizador va a estar prendido cuando tengamos el canal lead. Y va a hacer bypass o no va a funcionar cuando apaguemos el canal lead. Digamos que tienes tu tono rítmico y vas a pasar a un solo y vas a activar el canal lead. Pues a lo mejor tu EQ tienes un poco menos de agudos y más medios. Y entonces pues dejando el EQ en auto. Pues al prender el lead se va a activar también el ecualizador. Creo que sería más como para una función en vivo. Y estos dos switches que funcionan como uno solo. Pues es apagar el amplificador. No sé por qué querrías hacer eso. A lo mejor para usar nada más el EQ o el gabinete o algo así. Pero si estás comprando este plugin. Pues es para usar el mesa buggy. No me imagino. Aparte de este buggy negro que es el plus. Tenemos el plus plus. Que es un poquito más agresivo o como con más drive. Cambié el seteo a default para tener el tono que tiene por default. A mí personalmente me gusta más este por ser un poquito más agresivo. Creo que puede funcionar más para los géneros que van enfocados hacia metal. Y por lo que hemos visto hasta ahorita. Realmente aunque los cambios sean muy bruscos. No va a sonar mal. No suena mal en ningún momento. Entonces creo que es un amplificador muy sencillo de setear o muy sencillo de sacarle jugo. Voy a bajar las ganancias para poder pasar a las otras secciones de pedales y eso y ver qué es lo que está afectando. Ahorita lo tengo sonando así. Si nos vamos acá arriba podemos encontrar estas figuritas que son las secciones de este plugin. Yendo a la primera son los pedales antes del amplificador. Tenemos un compresor que realmente sólo lo usaría en Cleanse. Vamos a subir la compresión al máximo para ver qué tanto está afectando. Esto sería sin compresión. Esto sería con compresión. Podemos ver que por más quedito que yo toque se va a escuchar al mismo nivel que las demás notas. Voy a tocar gradualmente de menos a más para que vean esto. Esto es con la compresión activada. Y esto sin la compresión. Entonces nos estabiliza un poco más el tono que a veces puede funcionar, a veces no. Depende qué es lo que estemos buscando. Esta perilla de comp pues es qué tanto queremos comprimir. Y el nivel que también lo podemos usar creativamente para ver qué tanta señal entra al amplificador y cómo va a afectar el drive. Y tenemos este switch para el ataque. La verdad yo prefiero ataques lentos en la compresión para destacar esas primeras transientes. Pero también tenemos el ataque rápido y pues el chiste es que sobren opciones, ¿no? Que tengamos con qué experimentar. Tenemos este overdrive que trae el marquito azul sin overdrive. Con el overdrive todo en flat. Podemos aumentar el drive y el tono lo que va a hacer es como destacar ya sea aquí como más los agudos. O más los graves. Vamos a destacar un poquito más los agudos. Vamos a ver si bajamos el drive y subimos el nivel. Si lo desactivamos. Activado. Este overdrive 2 tiene el marquito verde. Entonces quiero creer que es como un color más al Tube Screamer. Esto sería sin overdrive. Con overdrive en flat. Vamos a quitarle drive, subir nivel y subir el tono también. Tenemos un switch para realzar los agudos. Después tenemos un chorus. Esto sería sin chorus. Y esto sería con chorus. Es muy sutil. Por ejemplo, si aumentamos el mix va a ser más el chorus. Podemos bajar el rate para que no sea ese efecto como tan fantasmita del chorus. O podemos subirlo si queremos ese efecto. Depth o profundidad. Vamos a ver. Ahí está como más ese efecto fantasmita que les digo. Entonces realmente así como que todo en flat me gusta bastante porque es sutil pero no está exagerado. Sin chorus. Con chorus. Esto a lo mejor sería más interesante con los cleans. Pero pues ya sería cosa de experimentar cada quien. Después tenemos los amplificadores que ya lo vimos. Después pasando a este cono pues es la zona de gabinetes o de caps. Donde podremos ver qué cap estamos usando, qué micrófonos y en qué posición. Por ejemplo voy a apagar este micrófono porque tenemos la posibilidad de tener dos. Este sería la emulación de SM57 ahí. Podemos moverlo más al centro para tener más agudos. O podemos hacerlo más a la orilla para tener más cuerpo. También podemos modificar la distancia para jugar con el efecto de proximidad. Esto sería así como con mucho cuerpo. Y si lo voy alejando va a ir perdiendo cuerpo. Y también como que gana agudos. Aquí tenemos la posibilidad de mover el nivel del micrófono. Por si queremos hacer una mezcla entre los dos. También podemos modificar el paneo que suene solo a la izquierda de este micrófono. O que suene solo a la derecha. También por si queremos mixear estos micrófonos en estéreo. Tenemos esta parte que sería prácticamente un micrófono de room. La verdad es que está muy suave. O sea me gusta mucho. Si es muy notorio pero está muy suave. Aquí ya le subí. Si lo apago. Creativamente se le puede sacar mucho jugo a este plugin. Y pues como ya les había comentado. Podemos mixear estos dos micrófonos. Y por ejemplo esta emulación de un AKG 414. Suena así. Con este micrófono vamos a buscar más el cuerpo. Y vamos a fusionarlos. Este plugin también nos ofrece tres gabinetes. Este que estamos usando es un rectifier standard. El segundo que tenemos es un rectifier traditional. Y el tercero que tenemos. Que estoy cambiando con estos dibujitos. Es un rectifier pero horizontal 2x12. Yo la verdad me quedaría con los tradicional. Ya que en algún momento los ha usado mucho James. También tenemos la posibilidad de cargar nuestros propios IRs. O impulsos de respuesta. Que si no sabes que es eso. Ve a mi canal. Aquí te dejo una tarjeta. Para que vayas a ver un video. Donde explico que son los IRs. Que en pocas palabras. Y algo informal. Es una emulación de un gabinete. Aunque no sea tal cual. Pero para que lo entiendan así de rápido. No he mencionado que aquí podemos cambiar el micrófono en el gabinete. Por ejemplo puedo poner un 421. Y también nos da la posibilidad de microfonear dos bocinas. Una V30 2004. O una V30 2003. Por ejemplo vamos a escuchar la 2003. Con el 421. Muy chillante. Lo quitaría del centro un poco. Ahí me gusta más. Pasando a la siguiente zona. Es un ecualizador gráfico de 9 bandas. En donde es muy similar a lo que vimos aquí. Pero en vez de 5 bandas. Con 9 bandas. Y también pues aquí podemos colorear muchísimo más. Para no alargar tanto este video. Voy a hacer la forma de una V. Y vamos a prenderlo y apagarlo. Para ver que tanto nos afecta. Esto sería con el ecualizador apagado. Y esto con el ecualizador prendido. Que así en V. Ya es un tono más metálica. Más Unjustice for All. Entonces hemos pasado desde lo más medioso. Hasta lo más scoop. Realmente es de lo más versátil que he podido escuchar. Vamos a apagarlo para lo que sigue. Y las siguientes zonas son efectos de tiempo. Tenemos un pedal de delay. Y un pedal de reverb. Estuve jugando un rato con el delay. Y la verdad me encantó. Tiene muchas posibilidades con tan pocas perillas. Y me gustó mucho que tiene todo como muy fácil, muy rápido. Si lo prendo así como está, suena así. Como pueden ver, del lado derecho está en octavos y del lado izquierdo está en cuartos. Podemos también hacer los singles para que suene lo mismo en los dos lados. Podemos bajar el mix para que no se embarre. Podemos cortar graves del delay. Podemos también cortar agudos. Podemos cambiarlo a milisegundos. También a BPMs. Y podemos apagar el sync para poder usar el tap tempo. Con esta perilla podemos modificar qué queremos en el delay. Si cuartos, octavos, etc. De cada lado. Tenemos también un pedal de reverb que la verdad me encantó mucho. Esto sería con el pedal apagado. Y esto con el pedal así por default. Así por default lo siento un poco exagerado. Podemos bajar el mix. Y me gusta que no se super embarra. Y esto también es gracias al pre-delay. Si lo bajamos, se va a embarrar un poquito. Pero si lo subimos, va a dejar un pequeño espacio entre la nota que toque. Para que después suene el reverb. Hay unos milisegundos en donde no hay nada de reverb. Y hasta después suena. Si bajo el pre-delay, ya no va a pasar esto. Va a sonar prácticamente cuando toque. Entonces un balance está chido para que no se me embarre. También podemos manejar el decay. Voy a subir el mix para poder escuchar qué está pasando. El decay puedo hacer más corto el reverb. O puedo hacerlo más largo. También podemos cortarle graves. Y también podemos cortarle agudos. Vamos a ver qué pasa si le cortamos todavía más. Me gusta mucho porque ya empieza a ser muy sutil. A pesar de que nuestro mix está ya bastante alto. Creo que esta ha sido de mis partes favoritas del plugin. La verdad, de tanto el delay como el reverb. Además del amplificador, obviamente. No voy a mentir. La verdad es que la zona de los caps para hacer mesa no me encantaron. No me super atraparon. Obviamente sería aquí como que estar un rato experimentando, microfoneando, combinando micrófonos. Y la verdad yo no tengo problema con eso. Pero entiendo que hay gente que le gusta más como lo rápido. Como que ya esté listo para tocar. Y creo que aquí sí es un rato de estar jugando con los micrófonos. No hemos visto esta partecita de aquí arriba que aparece en todas las zonas. Es prácticamente muy sencillo. Es como lo general del plugin. El input sería el nivel de entrada que... El input sería el nivel de entrada que yo estoy mandando al plugin. El gate pues es una puerta de ruido para que no haya ruido. Por ejemplo, esto es con el gate apagado. Y si lo prendo va a desaparecer ese ruido. Esta perilla me llamó la atención de Transpose porque pues baja el tono. Y está raro porque no sé si alguien lo usaría como tal. Baja por semitonos me parece. Por ejemplo, si bajo dos semitonos estoy pasando mi guitarra de mi a re. Por ejemplo, si estoy en cero el riff de Sad But True sonaría así. Pero si lo bajo dos semitonos pues ya estaría en el tono original. Wow, funciona muy bien. O sea, en cuestión de latencia y de tono. No esperaba esto, la verdad. O sea, sí tiene un poco de latencia. Pero tomando en cuenta que justo en este momento mi computadora está procesando varias cosas al mismo tiempo. Lo siento muy bien. Y también podemos subir. No sé, me imagino en algún caso de emergencia que tienes que mandar algún track o algo así. No tienes la afinación en tu guitarra. Entonces pues con esto ya nada más pues subes tono o bajas tono. Igual no sé si podemos bajar todo una octava. Desconozco si esta opción la tienen otros plugins de Neural. Pero la verdad es que funciona muy bien. De verdad no esperaba una respuesta tan buena. Después tenemos el Input Mode. Que por ejemplo, si estamos mandando dos guitarras paneadas izquierda y derecha. Pues tendríamos que activar el estéreo para que se escuche izquierda y derecha. Pero en esta ocasión como nada más estoy tocando con una guitarra. Pues lo puedo mandar en mono y no tengo ningún problema. Tenemos esta opción de Doubler que... Suena muy bien y funciona muy bien. Si lo activo va a ser la única señal que estoy mandando estéreo. Puedo hacerla menos estéreo. O puedo hacerla más estéreo. Y esto es a base de desfase de milisegundos. Por ejemplo, aquí una señal está al tiempo real y la del otro lado se desfasa 20 milisegundos. Que el problema de esto es que cuando pasemos nuestra mezcla mono, pues puede sonar raro. Ahorita lo escuché en mono. A ustedes no se los puedo mandar como tal en mono. Pero si lo escuchan en la bocina del celular lo van a escuchar. Y deja un efecto un poquito como de tono robótico. Pero si lo escuchan con audífonos, pues se va a escuchar estéreo. Sin ese efecto. Yo lo vería más como para una función en vivo más que para estudio. Entonces si vas a tocar con este plugin en vivo y quieres mandar tu señal estéreo. Pues lo activas y ya mandas LIR. Tenemos esta zona de los presets en donde vienen varios de algunos artistas. Y también vienen algunos de fábrica o por así decirlo desarrollados por la marca Neural. Por ejemplo este que se llama Metal Up Your. Me imagino que es como basado un poco al tono metálica. Este me suena más Black Album. Vamos a bajar un tono para ver cómo sonaría Sad But True. Tenemos presets a lo mejor para leads. Que podemos ver son muy mediosos. Entonces tenemos de todo hasta Cleanse. Por ejemplo yo me hice un preset con el que grabé el intro. Que sería este. En donde intenté acercarme lo más posible al tono de Master of Puppets. En donde vamos a recrear este tono en otro video. Porque este ya creo que ya se hizo un poco largo. Y bueno también podemos guardar los presets. Podemos cargar presets de nuestra computadora. Si encontramos alguno en línea o algo así. Ah y también no he mencionado estos de acá abajo. Este botón es para mapeo MIDI. Por si queremos decirle que a lo mejor en cierta parte de la canción. Quiero que active el delay o quiero que suban los medios. No sé podemos automatizar muchas cosas. Este otro es el afinador. La verdad me encantan los afinadores de Neural. Porque son muy precisos y muy suaves. También podemos modificar la frecuencia. Por si alguien se quiere poner experimental. Y bueno este botón es para el tamaño del plugin. Que creo que viene por default en Medium. Así que creo que ya abarcamos todo. Y sería todo por este review. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó dale like. Compártelo con tus amigos. Y te invito a suscribirte. También te invito a seguirme en redes. Ya que ahí subo encuestas y contenido también de este estilo. Te estaré dejando los links en la descripción. Y si gustas apoyar a este canal. También te dejo el Patreon para que te puedas unir. Y espero que les haya gustado este review. Dejen comentarios que les pareció. Si ustedes lo usarían. Si les gustó o no. Si se acerca al real o no. Y si quisieran ver algo en específico en este canal. Háganmelo saber. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!